La voz de los protagonistas, en contextos. Eduardo Línez, director del Implan Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón. Lalo, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Marcela, Juan. Bueno, pues para informar al auditorio sobre los resultados de este conversatorio con representantes de la iniciativa privada y de universidades de la CIESLAG, que es la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna, para conocer las necesidades de la iniciativa privada y generar políticas públicas y estrategias para reducir la brecha laboral, que ha sido una demanda de décadas aquí en nuestra comarca lagunera. El hecho de empatar las necesidades de las empresas con la oferta educativa de nuestras universidades. Sí, es una demanda ya vieja. En cada reunión que tenemos de planeación de la ciudad sale ese tema, sobre todo cuando hablamos con empresarios. Nosotros hicimos, para pasar de la retórica a pasar a los números, hicimos un estudio con el CIDAC. Ya se los había informado yo a ustedes aquí. Sí. Un estudio que nos indica que existe una brecha de competencia laboral de 43%. Para que te des una idea, te den una idea, la brecha de competencia laboral en el país es de 24%. Nosotros tenemos casi el doble. Brecha de competencia laboral se refiere básicamente a que no las universidades, en un gran número de sus egresados, no están produciendo al alumno que quiere la planta productiva, que quieren los empresarios. Entonces, existe una gran paradoja, fíjate, porque, por un lado, los números nos dicen que tenemos uno de los desempleos abiertos más altos en jóvenes profesionistas, el de Torreón. Andamos en un 11, 11, 5% de desempleo abierto en jóvenes profesionistas, que es bastante alto. El desempleo abierto a nivel general salió en la última encuesta en un 4.7%, cerca del 5%. ¿A nivel nacional? A nivel regional. Pero en jóvenes traemos 11.5%. El problema del desempleo no está en personas de edad adulta, sino está en los jóvenes y jóvenes profesionistas. Y la paradoja está en que tenemos un gran desempleo en jóvenes, pero al mismo tiempo las empresas no encuentran a los chavos que quieren. A los jóvenes que están, a los que aspiran tener para sus puestos. Entonces, tenemos que resolver esa paradoja. Mucho tiene que ver con la falta de vinculación universidad-empresa. Entonces, el CIESLAG, que es la organización, la coordinadora de universidades, están incluidas 33 universidades, y él en plan, decidimos hacer una reunión para preguntarle, simplemente a los universitarios y a preguntarle a las empresas qué podemos hacer para resolver esa problemática, identificarla y además tratar de resolverla. Eso fue lo que hicimos la semana pasada, y estuvieron ahí 25 universidades y estuvieron como 50 empresarios. Buen nivel, muy buen nivel de tanto universidades como empresarios. Y se estableció un diálogo con una metodología que se llama World Coffee. Y es sentarte como en un café a platicar. Claro, la metodología va dirigiendo a los actores a exponer sus ideas. Pero es una metodología nueva que se está aplicando. Nos ayudó Luis Rey en esta metodología, que es un hombre que conoce muy bien de esto. Y pudimos establecer este diálogo. Entonces, ahorita estamos en la matriz de resultados. Hay algunas cuestiones interesantes que hemos determinado, que hemos obtenido. Por ejemplo, me gustó mucho la participación de un empresario que dice, que en La Laguna tenemos alumnos del siglo XXI, tenemos escuelas del siglo XX, no, escuelas del siglo XIX y maestros del siglo XX, algo así. Entonces, que hay un desfase muy grande entre la escuela y el alumnado que tenemos. O sea, o la demanda de educación ya es de alto nivel. Pero, pues, seguimos teniendo muchas veces escuelas del siglo XIX, ¿no? Y entonces, y sí es cierto, o sea, tenemos... Uno de las fallas que hemos visto es que no tenemos la infraestructura para la vinculación empresarial, universidades. Pero, Eduardo, no te parece a ti, yo no sé si en estas conversaciones que sostuvieron salió a relucir. O sea, ¿cómo estamos pidiendo tener alumnos, sí, los centenials, los millennials, alumnos que vean hacia el futuro, si las deficiencias vienen desde su formación primaria, secundaria, inclusive preparatoria, la educación básica? Entonces, sí, qué bueno que las universidades se vinculen con la IP, pero tendría que revisarse el tema casi que desde los niños se integran a algún tipo de formación académica. Sí, y los números nos dan, es lo que tú dices, nos lo reflejan los números, ¿eh? Por ejemplo, en matemáticas tenemos muy buenas aptitudes a nivel de primaria. Lo ya en secundaria bajan esas aptitudes y en universidad, y inclusive hay un desánimo ya en universidad por las matemáticas. O sea, ¿qué está pasando? Si tenemos buenos chavos, buenos niños que en kinder mostraron buenas aptitudes, en primaria también obtuvieron buenas calificaciones en matemáticas, de repente llegamos a la universidad y no optan por carreras de ingeniería porque le tienen miedo a las matemáticas. Ahí hay un problema, ¿no? Claro. Se refleja luego luego. Pero, y con todo, bueno, tengo entendido, y que también te pregunto si salió a relucir el dato, que las últimas mediciones arrojan que los muchachos están buscando las ingenierías como opción. Y eso tiene que ver porque hay más demanda de empleos con esta preparación, los sueldos son mejores, etc. Y entonces los muchachos ya no están viendo lo que les dice su voz interior, que es la vocación, sino lo que les dice el mercado, a dónde pueden acomodarse. Sí, sí, este, en la cuestión de ingeniería sí es la carrera de moda, vamos a decirla, ¿no? La carrera que les están dando mejores ingresos, sobre todo las relacionadas con tecnologías de información. El problema también es que no tenemos muchas escuelas con ingenierías, ¿eh? O sea, las ingenierías en general las están dando el sector público, no el sector privado. No, salvo en rosas excepciones, ¿no? El tecnológico de Monterrey. El tecnológico de Monterrey. O el Tec Milenio. O el Tec Milenio. Pero el gran volumen de ingeniería es la da del sector público. ¿Por qué? Porque las universidades privadas, las 60, por ejemplo, que tenemos, las 60 universidades que tenemos localmente, y de esas 60 las universidades privadas, pues no tienen los recursos para los laboratorios, para los talleres, que es una de las eficiencias que obtuvimos en el análisis, ¿no? O sea, no hay los dineros suficientes para poner los mejores laboratorios para las ingenierías, ¿no? Entonces, optan por carreras de humanidades, ¿no? Claro, por supuesto. Pero, te digo, precisamente por eso es que hay tanto rezago laboral, ¿no? Veíamos el fin de semana esto que se publicó, que la Comarca Laguna de Coahuila y Durango generaron 6.267 empleos, lo que representó un crecimiento de solo 1.9%. Y se hace el comparativo con Saltillo, aquí específicamente en el municipio de Torreón, y la verdad es que vamos bien atrás. Hay una declaración del alcalde que dice, lo que pasa es que en la capital, donde está el gobierno estatal, le apuestan más a la inversión en Saltillo y en la región que se ha hecho el holding automotriz, y todos los demás quedan desprotegidos. ¿Te parece a ti que va por ahí? Totalmente estoy de acuerdo con don Jorge al respecto. En primer lugar, se le da preferencia al sector automotriz, donde Saltillo tiene una alta competitividad y especialización, pero no se hace nada en los sectores en los que es fuerte la Comarca Lagunera. La Comarca Lagunera es muy fuerte en el sector de alimentos, en el sector de la metalmecánica, en el sector textil, en el sector de fabricación de máquinas de equipo y equipo de transporte. Nosotros tenemos cinco subsectores, a diferencia de Saltillo, que tiene un solo subsector. Pero toda la política pública respecto a la promoción de inversiones está enfocada a atraer empresas automotrices. Entonces, bueno, Saltillo tiene las competitividades al respecto, Saltillo se lleva las inversiones y no se las lleva Torreón. Nosotros tenemos competitividades que tendríamos que trabajar en ellas. Pero qué tan válido, Eduardo, es el argumento que dan las autoridades estatales, en el sentido que ellos presentan la oferta a nivel internacional, pero ya no depende de ellos quién viene a invertir y que los inversionistas opten por irse a la región sureste, en lugar de la región laguna, pues es una decisión de los inversionistas, no del gobierno del Estado. Pues sí, pero si el gobierno del Estado le da preferencia al sector económico en el que es fuerte Saltillo, pues se van a ir a Saltillo. O sea, los saltillentes son fuertes en la industria automotriz. Entonces, tienen las mejores competencias, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional. Saltillo es un clúster internacional, Saltillo. No nada más local. Entonces, como nosotros nos dedicamos nada más a promover la industria automotriz, pues se van donde tienen mayor competitividad, que es en Saltillo, donde está cerca el acero, donde está cerca la frontera, donde tienen ya una tradición en capacitación de ese tipo de obreros, etc. No hay muchas externalidades positivas para esa industria en Saltillo. Pero no promovemos, lo que yo no entiendo, porque no hay políticas públicas de promoción a nivel del Estado para la industria de alimentos. Nosotros tenemos un potencial tremendo en la industria de alimentos. Y además generan muchos empleos. Ve la fabricación de carne. No quiero decir los nombres de las empresas, pero hay empresas nuevas que se han instalado, que han generado muchos empleos. Tenemos una gran vocación para la industria metalmecánica, que también genera muchos empleos. La industria textil, la industria de fabricación de equipo de transporte. Tenemos varios sectores. No hacemos nada por esos sectores. El Estado no hace nada, no mueve un peso en políticas públicas para esos sectores. Y con relación al conversatorio, ¿a qué conclusiones se llegaron? Es decir, ¿hubo ya decisiones o acciones concretas de estos 50 empresarios o estas 50 empresas que estuvieron presentes con estas 25 universidades? En el sentido de decirles, señores, estas son nuestras necesidades para ver la manera de adecuar el plan de estudios a la demanda que ellos tienen. Sí, eso es lo que pretendemos, que se unan más, que conversen más. Y porque la bolita está entre los empresarios y la universidad. Aquí poco tenemos que hacer en el sector público. Salvo establecer políticas públicas o incentivos para ver cómo logramos que lo que hablábamos, que las ingenierías tengan talleres, que haya talleres de vinculación a empresa-universidad y que tengamos realmente una verdadera infraestructura. No la tenemos, por ejemplo, en materia de los incubadores de empresas. ¿Cuántas incubadoras hay en la ciudad? Cuatro. Y ya se les olvidó. La incubadora ya pasó de moda. Y en realidad es de veras que es deprimente el tema de incubadores de empresas. Sin incubadoras de empresas, ¿cómo establecemos vinculación? Los empresarios nos están diciendo que es necesario que empecemos antes, como decía Marcela, antes de la misma carrera. Y que la carrera sea diseñada también en base a lo que ellos necesitan. Porque desde el diseño de la carrera está mal. Entonces, luego pretendemos vincular cuando el diseño propio está mal, ¿no? Entonces, sí necesitamos empezar con el rediseño. Entonces, tenemos que hacer mucho más eventos de estos y unirlos, unirlos, unirlos. Y establecer políticas de vinculación, ¿no? Pero, Eduardo, sí, yo no digo que no. La revisión es imprescindible y la reflexión común también. Pero ya mucho bla, 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 mucho ruido y pocas nueces. Porque este es un tema que se viene revisando desde hace mucho. Desde que el boom universitario llegó a la laguna para quedarse, ¿no? ¿Cuántas universidades, cuántas carreras, cuánta repetición de carreras hay en las diferentes universidades? O sea, ¿cuántos contadores están egresando? ¿Cuántos licenciados en todo y de todo están egresando? Y lo único que hace es egresar con pocas expectativas para que los chicos se acomoden. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Se van de torre. Perdemos capital humano valioso que nos costó formar. Sí, es un costo tremendo para los padres de familia, ¿no? Estábamos analizando la expectativa que puede tener un alumno del Tecnológico Monterrey, ¿no? Que es de muy alto nivel. Y la expectativa cuando sale, si bien le va, es ganar ocho mil pesos. Que no cubre ni la colegiatura que cobra el tecnológico. Entonces, esos dineros, muchos padres como yo, ¿verdad? Han invertido y a la hora cuando salen los hijos, pues no logran colocarse. Entonces, se nos van. Se nos van a otros mercados, ¿no? Pues sí, yo espero que las universidades y las empresas sean ya más conscientes. Porque el problema se ha agravado, ¿eh? El problema de brecha de competencia laboral se ha agravado. Y es paradójico, como decíamos al principio, porque también el número de universidades de instituciones de educación superior se ha agrandado, ¿no? Tenemos más de 60 instituciones de educación superior. Y tenemos unas muy buenas, ¿no? Y que sí vinculan y trabajan en vinculación. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría nada más suelta la carrera de administrador o de comunicaciones o de periodismo. Y pues dejan a los jóvenes sueltos, ¿no? Pero por otra parte, también hay otro factor no menos importante, que es el hecho de la baja que ha tenido la inversión extranjera directa. Porque, bueno, en el primer trimestre del año pasado, la IED fue de 12.644 millones de dólares y este año fue de 10.162 millones. Es decir, una caída del 19.63%. La confianza de los inversionistas extranjeros ha caído. En el famoso índice de confianza, el ranking que se llama índice de confianza de la inversión extranjera, caímos 8 puntos en solamente 3 meses. Y esto es producto de las políticas públicas que ha instrumentado el señor presidente de la república, ¿no? Les ha dado mucho miedo que lo que se está haciendo en el retiro de la ronda petrolera, eso ha generado desconfianza en el país. Lo del aeropuerto, lo de Conacyt, la caída de inversiones en Conacyt. El tren Maya, que no le ve ningún rendimiento, ninguna utilidad. En serio, bueno, hay muchas cuestiones que molestan a la inversión extranjera y están expectantes. Y no nada más a la inversión extranjera, también a la inversión nacional, ¿no? Y Neji también determina una caída del crecimiento del PIB muy seria, ¿no? Entonces, se ve que también la inversión nacional está expectante de las políticas públicas del presidente. Entonces, estamos observando un panorama, pues, bastante preocupante, ¿no? En el sentido de que no es solamente los factores a nivel regional, que es la falta de coordinación entre lo que es la oferta universitaria y la demanda laboral, sino también estos factores a nivel nacional e incluso internacional. Sí, pero hay plazas que lo resienten más que otras. Sí. Hay plazas donde no estamos preparados para este apalancamiento que tiene que ver con las circunstancias externas de la economía o de la generación de empleos. Sí, la situación, yo no la veo tan negra porque, por un lado, tenemos también buenas señales, ¿no? O sea, ya la... ya haber quitado los aranceles al acero y al aluminio distensiona los mercados, ¿no? Yo creo que hay buenas señales. La laguna está en un buen lugar para aprovechar el tratado, el nuevo tratado de libre comercio, el NAFTA II, vamos a decirle así. Y creo que esa es una buena perspectiva. Pero, por otro lado, pues, sí nos pega bastante fuerte la caída o las expectativas negativas en relación a la inversión extranjera directa. Claro. Muy bien, Eduardo Holguín, director del Implan Torreón. Pues, estaremos al pendiente de las siguientes reuniones que se realicen con el CIESLAG, los empresarios organizados por el Implan. Y ojalá, de veras, ya se llegue a conclusiones concretas y, sobre todo, resultados. Sí, vamos a... la siguiente va a ser de resultados, la siguiente reunión. Nos vamos a juntar a diseñar las políticas públicas. Muy bien, gracias, Eduardo. ¡Gracias, Eduardo! ¡Gracias, Eduardo!.